Pero si es pintón y elevar lo que pasa que ya es chiquita, este sector privilegiado de la 9 de julio y Alcina y seguimos hoy brindando este homenaje a la gente de Salta con su delegación, con sus artistas llega el momento de un fruto más de la riqueza de la tierra salteña ¿Cuántos salteños hay aquí presentes? Levanten la mano Y la cantidad de salteños que conocemos en el bar, que es mi trabajo por ejemplo en Radio Nacional a la que quiero tanto Vamos a presentar ahora, de Salta, a Rafael Escudero Un aplauso, vamos, 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 vos Caliente en las manos, quita arriba todos los brazos ¡Aplausos! Bueno, somos tres hermanos, venimos de Salta Mi nombre es Rafael Mi nombre es Rafael Escudero y está a mi derecha también Rafael Escudero No es el lago, toca abiertos Y vamos a hacer canciones, temas míos que compuse tratando de transmitir el paisaje de Salta Una virada Amor y sueño Amor que va buscando el día Como en el viento una melodía Sutil color dentro de mí Me espanta el miedo y la melancolía Amor que va buscando el alma Que vuela el cielo para mí y la banda Que vuela lejos de su dolor Con las heridas en el corazón D frío, me apuntan el corazón Que vuela lejos de su madre Que vuela lejos de su madre Con tus abrazos tiernos del alma Amor que va a cruzar los sueños Para fundirnos en un sentimiento Que es tan real como la luz Atravesando una noche azul Amor que va a cruzar el alma Mar verde, cielo, palomita blanda Que duela lejos de su color Con las heridas en el corazón Buenas queriditas en los enribe Camila para el salvarse libre Señal de besos y manda Con tus abrazos tiernos del alma Tiernos del alma Muchísimas gracias Muchísimas gracias Tantas vueltas a la vida Y una más es la merecida Tu recibo no está Con las heridas en los enribe Si te tumbas no te besas Si te beses no te mueras sin amar Tantos sueños escondidos Que has dejado aquí perdidos Y una de estas en ti Te besas en el fondo al pozo Con tus vagabaladas Que necesitas orgulloso Que estás en el fondo del pozo Que puedas levantar Levantar En el fondo de mio astro Pártame la anatomía, que es mejor vivir el día Como se pueda pasar Pártame la anatomía, que es mejor vivir el día No te tumbes y te tumbas, no te besas y te beses, no te mueras sin amar No te estrellas por tergados que jamás has tocado, no te pueden explotar Que te sientas orgulloso de estar en el fondo del pozo y que puedas levantar Pártame la anatomía, que es mejor vivir el día Vives sin miedo tus sueños, que se cumplan los deseos de mi eternidad Pártame la anatomía, que es mejor vivir el día Como se pueda pasar Vive sin miedo tus sueños, que se cumplan los deseos de mi eternidad Pártame la anatomía, que es mejor vivir el día Con lo que pueda pasar Tantas vueltas hay de la vida Y una más es la vencida Y vencida nunca el día Y una más es la vencida ¡Veis sin miedo! ¡Veis sin miedo! ¡Gracias!